Compañeros buenos días En este nuevo video que se llama CSS selector propiedades y valores vamos a ver la sintaxis de CSS y como agregar un estilo de CSS a nuestro documento HTML a través de tres métodos antes que nada déjenme mostrarles a manera de introducción cómo es que podemos nosotros hacer una sintaxis para poner estilos a nuestro documento HTML5 a partir de CSS abren ustedes W3Schools LearnHTML escogen CSS y nos vamos a sintaxis de CSS entonces nosotros vamos a comenzar con estos fundamentos de sintaxis y vemos que hay un selector hay después de ese selector una propiedad un valor separado por punto y coma abrimos otra propiedad con dos puntos especificamos el valor acá también y cerramos con punto y coma entre entre llaves entonces tenemos que colocar un selector en este caso sería la etiqueta H1 que indica que sobre sobre lo que está escrito en H1 se va a aplicar todo esto que está encerrado entre llaves luego la declaración a todo esto le llamamos declaración lo que va entre llaves que contiene la declaración propiedades ¿cuáles son esas propiedades? pues pueden ser muchos pueden ser color texto alineado tamaño de fuente en fin muchas otras que vienen aquí bueno que vamos a ir viendo poco a poco ahorita este video es para ver la sintaxis de cualquier código en CSS para que ustedes puedan con esta sintaxis aplicar las propiedades que vamos a ir viendo de la misma manera que hacemos este primer ejercicio para lo cual pues vamos a hacer un ejemplo obviamente entonces tenemos que colocar un selector otra vez que en este caso sería la etiqueta H1 luego la declaración que va dentro de llaves indicamos la propiedad que en este caso es la primera propiedad es el color que en el ejemplo que nos da en la página web es azul ese es el valor de esta propiedad luego cerramos con punto y coma y abrimos otra propiedad también para el mismo texto que va en H1 tamaño de fuente en este caso le pusieron 12 píxeles y cerramos la propiedad con punto y coma si el valor es 12 píxeles la propiedad es tamaño de fuente el valor es azul la propiedad es color todo esto encerrado entre llaves no se les olvide bueno vamos a ver el siguiente ejemplo vamos a la categoría how to dentro del panel izquierdo de navegación de nuestro sitio web que es el tutorial de estos lenguajes de programación que se usan para el diseño de páginas web aquí compañeros vemos que podemos colocar nuestro archivo en CSS de tres formas distintas un CSS externo un CSS interno y un CSS sobre la misma línea entonces vamos a empezar aquí están los ejemplos que están en la la página web ustedes los pueden copiar y pegar si quieren en su Visual Studio ya que tengan hecha una carpeta que a continuación voy a decir o bien pueden hacer lo que yo voy a poner como ejemplo a continuación esto pues lo escribieron ellos yo les recomiendo que lo escriban ustedes mismos que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos primero a hacer una carpeta que se llame 2 CSS así le vamos a poner donde teníamos nuestra carpeta anterior si recuerdan 1HTML bueno vamos a hacer una que se llame 2 CSS ahí está mi carpeta 1HTML ahora hago 2 espacio CSS y que hago arrastro esa carpeta simplemente a mi Visual Studio Code listo ya está 2 CSS ok ese es mi mi carpeta donde voy a colocar mis estilos ok bueno vamos a poner ahí todos los archivos separados de nuestro código inicial pero ahorita nos va a servir para hacer pruebas y que sepamos dominar la estructura básica la sintaxis y la semántica de lo que es programar en CSS también para lo cual vamos a hacer lo siguiente compañeros estamos aquí en 2 CSS y ahí dentro vamos a crear un nuevo archivo que se llame que se llame un nuevo archivo que se llame index .html y vamos a dar estructura básica de HTML en la versión 5 tenemos nuestra estructura básica compañeros bueno que vamos a hacer en el body creamos un h1 el cual va a decir este es un encabezado dentro del body que es donde nos pone visual studio code para empezar a escribir lo vamos a aprovechar y vamos a hacer eso vamos a poner un h1 doy enter para poder escribir de mejor manera y voy a escribir la frase este es un encabezado hasta ahí pues no pasa nada todo normal si nosotros lo guardamos con control S y bueno con el botón derecho en mi caso yo lo puedo abrir con 5 con una extensión que se llama se llama open with 5 server lo que ocurre es que tendría que aparecer aquí acá no lo está jalando bueno no lo está jalando bueno ok vamos a cerramos eso y aquí ya está me parece que eso ocurre la primera vez que en un nuevo documento usamos open with 5 server ok bueno si les pasa algo similar bueno pues remedienlo por favor ok y ahí aparece este es un encabezado que es lo que acabamos de escribir hasta ahí nada nuevo ok ahora le vamos a empezar a dar al estilo a través de tres métodos diferentes si primer método agregándolo dentro del head con una etiqueta que se llama style si style entonces vámonos a nuestro código y yo puedo escribir después de esta línea que se llama title puedo escribir antes de que se cierre la etiqueta head puedo escribir la etiqueta style luego luego mi emet me la da pongo un espacio pongo h1 que es la estructura la estructura de css entonces después de ch1 inserto las llaves compañeros en mi caso personal es después de la letra ñ yo tengo en mi computadora las teclas de apertura y cierre de llaves entonces si yo pongo la de apertura automáticamente me escribe las dos que estoy haciendo ahí estoy poniendo según la estructura básica que vimos aquí en la sintaxis de css estoy poniendo la declaración aquí voy a empezar a escribir mi código para poner propiedades y valores separados siempre por punto y coma entonces me voy a venir aquí y voy a poner la propiedad color y puedo poner cualquiera de los que me dice aquí o como ya sabemos puede ser algún color rgb del cual ya tengan ustedes este el el la numeración para tal cosa pero bueno vamos a ponerlo por nombre voy a ponerle el blue violet ese fue el que me gustó azul violeta ok después de que ponemos azul violet cerramos con punto y coma aquí está y luego compañeros vamos a poner lo siguiente miren aquí me aparece este que puedo modificarlo ese color según alguna fórmula rgb como les había dicho antes en fin esta etiqueta tiene que estar cerrada con punto y coma ahí me sobraba un espacio lo tengo que que borrar el espacio borro ese espacio y me permite poner otra propiedad entonces la propiedad que yo voy a poner sería la siguiente la propiedad se llama tamaño de fuente aquí compañeros yo me puedo puedo una vez cerrada la propiedad inicial puedo bajar y después poner cise font o font cise ahí está tamaño de fuente 50 pixeles 50px tengo que poner ok mi embed me lo está reconociendo voy a guardar esto con ctrl s y lo voy a visualizar en mi página web entonces me salgo de visual studio code y aquí está yo tengo activado mi visual studio code para que me haga actualizaciones automáticas sin dar f5 entonces compañeros teníamos anteriormente un encabezado con letra de 12 puntos con color negro y ahora lo hemos modificado porque hemos aplicado un estilo css dentro de la dentro del mismo html usando una parte de mi código que ojo está antes de cerrar la etiqueta head inicial ese sería un primer método bueno entonces para repasando para poder poner por el primer método un estilo vamos a colocar la etiqueta style vamos a hacer referencia a la etiqueta que queremos modificar que en primer lugar pues fue esta y vamos a abrir aquí estas llaves que nos están indicando compañeros la declaración dentro de esta declaración ponemos dos propiedades color y tamaño de fuente color azul violeta tamaño de fuente 50 píxeles ok el segundo método compañeros sería vamos a h1 y inmediatamente después de la etiqueta de apertura solamente funciona ahí este método escribimos la etiqueta style y ahí vemos que nos aparece dentro de esta etiqueta style pues nosotros vamos a hacer lo correspondiente vamos a hacer lo siguiente compañeros vamos a hacer lo siguiente vamos a poner estoy en en el body al inicio del mismo puedo poner la etiqueta style bajándola no importa y que vamos a poner aquí vamos a copiar y pegar lo que teníamos lo que teníamos aquí para hacerlo más más dinámico copio con control c y pego con control v bueno para que se visualice mejor la etiqueta de cierre la bajo ok acuérdense que visual studio code en visual studio code se ve así sin embargo en la página web se debe de ver de manera diferente que pasa ahí con nuestra página web continúa igual pero vamos a hacer lo siguiente vamos a poner a esta etiqueta style para que no tenga efecto y tenga efecto la segunda vamos a decirle a visual studio code que la considere como un comentario al considerarla como un comentario como ya lo habíamos explicado anteriormente ya no aplica cambios en nuestra página web que puedan ser detectados por el navegador sería como una cosa que solamente está para el programador como algo que puede ser alguna posibilidad alternativa y que solamente yo como programador veo pero que no se puede visualizar en el navegador para que ustedes vean ahorita en este video los cambios con cada una de las diferentes de los tres métodos diferentes perdón que vamos a emplear para este caso entonces como le hago para poner esto como un comentario me voy a aquí al primer estilo que puse a un lado de h1 y voy a poner lo siguiente si con control con control y en mi caso personal en mi teclado yo lo tengo configurado así con control y la tecla de cierre de 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 la llave después de la letra ñ la segunda tecla en mi caso personal se pone en los comentarios de tal manera que el único que va a estar ahora es este que va a este esta etiqueta es la que va a generar los cambios en mi página web vamos a ver que pasó doy control s me voy a mi página web le doy f5 y vemos que efectivamente no cambió no cambió porque ahora estamos ejecutando el segundo método que pasa si yo cambio este color si yo tomo este color y en lugar de un color azul violeta pongo este color verde rgb 43226 52 doy control s aquí y vamos a ver qué es lo que se visualiza acá automáticamente sin dar f5 gracias a la extensión que yo tengo que acabo de activar hace rato que es la de este open with five server me da los cambios automáticos entonces qué quiere decir que esta etiqueta que puse acá arriba se está solamente como comentario ahora la que domina es esta y la que está mandando los cambios ok lo hago así porque es un ejercicio vamos a ver los tres métodos repito y esto lo puse como comentario pues para practicar también esa esta esta etiqueta que es comentario para que ustedes puedan ver los diferentes métodos ejecutándose de manera independiente uno de otro sin necesidad de borrar las líneas que había programado y ustedes también obtengan un ejercicio donde estén los tres las tres formas diferentes que creen que vamos a hacer bueno pues vamos a hacer lo mismo con el segundo con el segundo método nos vamos a ir a h1 si y desde h1 hasta el cierre vamos vamos a vamos a decirle que es un comentario solamente guardo con f5 perdón con f5 con control s y vamos a ver que efecto tiene acá ya no es un encabezado ya vuelve a un texto normal un h1 perdón si que ya no tiene el efecto que tenía anteriormente bueno y aquí viene lo bueno compañeros vamos a ir por el tercer método que en el caso de códigos que tienen muchas líneas de programación es el más recomendable en el tercer método compañeros nosotros vamos a hacer un link ok un link entonces compañeros vamos a vamos a generar un nuevo encabezado otra vez un h1 si porque lo quitamos se agotó lo pusimos como comentario vamos a poner h1 aquí entre h1 vamos a poner esto de aquí es necesario lo cortamos y lo ponemos acá ok control s va a aparecer como h1 aquí está y un poco más grandecito aparecía como párrafo porque no estaba dentro de h1 ok este de hecho nos está nos está este sobrando lo podemos quitar era parte de aquel que pusimos como comentario pero bueno yo corté hasta donde dice style por eso tuve que hacer otro encabezado más h1 que vamos a hacer para la tercera opción vamos a agregar un link este link tiene que estar compañeros dentro de este dentro de mi html html y funciona de la siguiente manera antes de cerrar el head acá arriba después de esa etiqueta de style de cierre de style voy a dar un enter voy a poner un link ok ok y en la href voy a dar la siguiente voy a vincularlo a la siguiente dirección estilos .css bueno no tengo que direccionarlo a ningún lado externo a ningún hay ninguna carpeta diferente o algún sitio web porque todo va a estar dentro del mismo directorio raíz esta carpeta que yo voy a hacer la cual está dentro de mi proyecto principal no necesita entonces redireccionarse a través de ninguna instrucción está dentro del mismo css entonces compañeros lo que vamos a hacer a continuación es crear un nuevo archivo aquí que se llame así estilos .css muy bien para que compañeros para que ese estilos css sea reconocido por esto por esta línea que acabo de hacer y en estilos css que es lo que voy a hacer pues voy a incluir toda esta programación desde h1 hasta el cierre de la etiqueta style lo puedo tomar desde aquí si quiero lo puedo tomar para copiarlo y pegarlo vamos a ver etiqueta de inicio h1 style h1 color negro todo esto hasta el cierre ok hasta el cierre lo copio y acá lo voy a pegar ok lo voy a pegar aquí entonces compañeros copie de h1 hasta donde se cierra la la llave lo cual me está indicando una sintaxis de tipo de css para darle estilo no copio las etiquetas style ojo nada más copio de h1 hasta donde se cierra la llave con lo cual estoy incluyendo solamente la declaración sin poner las etiquetas style donde las copie o donde las voy a copiar en estilo css aquí están ya pegadas si este le doy control s para que se guarde este también le doy control s para que se guarde y ahora va a estar vinculado compañeros va a estar vinculado que cosa este link me manda a la carpeta estilos punto css o el archivo css que está aquí dentro de la misma carpeta dos css para que desde esta carpeta yo le de estilos a todo lo que vaya escribiendo lo cual es mucho mejor en el caso de escribir una cantidad moderada a muy amplia de líneas de código como lo puedo ver en el navegador bueno puedo darle clic open with five server o bien también otro método es copiando index botón derecho copiar ruta de acceso por el navegador control v enter y ahí está vean entonces si yo modifico el estilo ya no desde aquí aquí nada más me aboco a html5 para no estar poniendo demasiadas etiquetas dentro de html5 y demasiadas líneas de programación lo cual me haga que me pierda yo entre tanta línea que de por sí las páginas web muy muy elaboradas pues las llevan entonces que hago pongo un link en este caso lo puse antes del head y hago una carpeta un nuevo archivo de estilos dentro de la misma carpeta y hago los cambios aquí es hasta más cómodo ya está ligado con el h1 que seleccione y bueno puedo modificar puedo modificar colores puedo modificar tamaños aquí por ejemplo cambié del verde a este otro color como magenta el tamaño lo puedo poner en 100 puntos borro 50 pongo 100 puntos voy a dar control s voy a dar control s aquí también y voy a ver cómo se visualiza acá estoy f5 y ahí dice este es un encabezado de color magenta y ahora con una letra de 100 puntos bueno compañeros han visto tres formas diferentes de insertar estilos css dentro de su código web yo recomiendo que se haga un archivo de puros estilos para que desde ahí se puedan modificar solamente la cuestión sería vincularlos a nuestro html en el lugar adecuado con la etiqueta link que esté bien referenciada a la carpeta de estilos y eso sería todo en estilos pues poner la referencia a que a que a que línea o a que parte de mi html5 es al que le quiero aplicar los cambios y nada más bueno entonces pues vamos a pedir capturas de pantalla de este código completo así como está como se visualizaba en un principio cuando no tenía ningún estilo como se visualizó cuando finalmente le dimos un estilo y cambiamos y ustedes pueden jugar con el color y pueden jugar con el tamaño le pueden poner 70 80 90 150 es decir no hay límites para esto sale bueno tampoco una letra tan grande porque pues aquí nomás se va a ver una mancha negra ¿no? la de color que le hayan puesto bueno hasta aquí con este video seguiremos en CSS para dar estilo a lo que ya deben de estar ustedes elaborando en HTML5 compañeros hasta luego